Bienvenidos a Spinoff, el momento de repasar lo mejor de lo que son los cómics y como bien están viendo en este preciso momento en pantalla vamos a hablar de la serie increíble que tenemos, tiene mi hermano Nahuel en su mano derecha, Shocker The War, este nuevo tomo que está saliendo en exclusiva justo en estos días de septiembre y tenemos el agrado junto a los amigos de Omni, pero es de llevarte algo que todavía creo que no existe en el mercado todavía. O recién está saliendo Nahuel, ¿no? Sí, es un estreno exclusivo, la verdad, lo podemos leer unos días antes de que salga a la venta, es una iniciativa muy copada de DC Comics que trae autores de lo que es todo el mundo, todos ellos que tienen la licencia oficial pueden llegar a editar su propia historia de The Shocker en este domito y como pueden ver acá, Argentina no se quedó afuera, ya lo vienen diciendo los chicos de Omni hace tiempo, caben todos los países involucrados y de los cuales Hay un par de campeones del mundo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, claro que sí, porque lo importante para resaltar, Nahuel, en este caso es que Shocker The War, son 13 historias y mal, no recuerdo, me falla la parte numérica que puede ocurrir, que tiene que ver con respecto a cómo se reimagina al Joker, tanto a personas que están influenciadas por lo que es el personaje, como también el Joker en, por ejemplo, en Japón, como vemos ahora en este caso en la parte final del cómic, en lo que es nuestro país, en Argentina, bueno, Turquía, República Checa, en México, en Brasil, y está muy bueno porque es otra manera de conocer al personaje y todas las historias que se van desarrollando sobre él, además que cada uno de los países en el cual se desarrollan estas historias de lo que es Shocker The War tienen artistas de ese mismo país, o sea, autores de lo que es tanto lo que es el guión como también el dibujo, ¿no? Ni más ni menos. En algunos casos también los coloristas. Claro, exacto. Sí, lo lindo es que, bueno, antes de cada historia hay un pequeño como mini biografía de estos autores para conocerlos. Exactamente, dónde vienen, son del ámbito del cómic, si no, dependiendo de cada caso. La verdad que es una idea muy linda porque, digamos, ¿qué es Shocker The War? Es el Joker y la relación con los países donde salen estas historias. Perfecto, por ejemplo, acá estamos viendo lo que es el Joker de Italia. De Italia, no, ¿no? Exactamente, en algunos casos es, como dijiste vos, cómo la influencia del Joker llega al mundo, en otros casos son historias del Joker en la locación. Claro, exactamente. Y cada autor buscó la forma de representar de forma distinta su país, ya sea la situación actual o algo propio de la historia del país. Claro, exacto. Creo que tiene una linda variedad, una linda variedad de arte. Ahí está la tapa de lo que se llama la historia de México, muy bueno el arte de la historia de México. Y lo importante, Nau, y esto también es historias donde el Joker va a ese país, otras donde hay personas que se influencian con el Joker y otras donde tal vez el Joker es de ese país. O sea, es totalmente abierto a la imaginación de lo que son los autores con respecto a lo que quieren mostrar de su país, con su idiosincrasia, su cultura, su forma, sus maneras, que en cierta medida, en algunos casos, tal vez se pueden disfrutar más que otros, ¿no? Entrando directamente a lo que son estas historias autoconclusivas o no, dependiendo... Claro, hay algunas que no sabemos, hay algunas que pueden seguir, otras que sabemos que van a seguir. Eso es lo divertido. Yo creo que podríamos destacar un par. Por ejemplo, la primera historia, que me encanta el título, que déjame que lo leo. Sí, exactamente, el epílogo es el prólogo, que es la historia de Geoff Johns y Jason Favok, los mismos que hicieron la historia de la Three Shockers, también aumentada por Ovni. Claro, obvio. Que es, digamos, el prólogo de este libro es justamente el epílogo de esa historia. Claro. Que es más, Ovni Pérez sacó una versión alternativa del libro con la tapa de esa historia dibujada por Jason Favok. Que lo lindo y lo diferente de estas historias es que no que cada una tiene una cierta cantidad de páginas similares unas que otras. Por ejemplo, esta que es la primera, son, creo, tres páginas o dos. Creo que la más corta y concisa de todas. Exactamente, y está muy buena. Está muy buena. Muy buena. Sirve justamente como epílogo. Tenés que leer Three Shockers. Es la única, creo, que necesita algún contexto para que cierre un poquito más. Y después... Bueno, sin embargo, si no lo lees, lo podés entender igual, ¿no? Sí, es que el Joker haciendo algo en un lugar. Siendo el Joker, ¿no? Siendo el Joker. Eso va a estar muy bien dibujado. Después puede haber una historia que te guste más, que te guste menos. Yo creo que podremos elegir un top tres de historia. Seguro, obvio. Saquemos la Argentina, porque esa la vamos a hablar sí o sí. Pero lo importante también de repasar esto, ¿no? Porque decíamos eran 13 países de los cuales está Geoff Johns, como bien vos decías, Satoshi Miyazawa, Miyagawa, perdón, David Rubín, Germán Peralta, que es quien dibuja, en este caso, nuestra historia argentina. Álvaro Von Varela, Matt, Jason Fabbrock y muchos otros autores importantísimos que desfilan en este tomo recopilatorio, tal vez podés decirlo de esta manera, de historias alternativas del villano más importante de DC Comics. Y creo también de todos los comics, porque no sé si hay alguien más icónico y representativo como lo que es el Joker. No, no, para nada. Yo creo que está bueno eso y ver cómo cada país, vamos a hablar del país, para veces, porque en ciertos casos es equipo creativo, en algunos casos es una misma persona que dibuja. Y se quiere hacer todo. Bueno, David Rubin en España. Lo lindo es esto también. Usan la iconosidad del Joker, pero aprovechan para hablar a veces de problemáticas de cada país. Eso es espectacular, porque me parece en audio que se ve en lo que es el de España, ¿no? Cómo critica fuertemente a lo que es toda la parte cultural también y delictiva que tiene España con lo que son sus políticas también. El grupo de ultraderecha. Bueno, eso está bueno, porque más allá de que sea una historia del Joker, cada autor decidió darle el tinte que quería con respecto a esa historia. Por ejemplo, el de España tenía esta crítica social y cultural muy importante que no necesariamente debería hacerlo, ¿no? Exactamente. Bueno, para uno más cerca de nuestras actitudes, la historia de Brasil, cuentan como trae el recuerdo del Hospital Colonia, donde se hicieron el holocausto de Brasil, el holocausto de Colonia, un hospital psiquiátrico, donde se hizo una masacre de personas con problemas mentales, que yo la historia no la conocía. La conocí a través de esta historia donde quieren llevar un Arkham a Brasil, hacerlo para en quicia. Zarpado. Muy buena idea. Y después, bueno, la historia argentina me gustó, me gustó mucho. La verdad que... Yendo directamente al hueso, ¿no? Sí, sí, porque es... Primero que, ya le digo, es la mejor tapa. Sí. Sí. Que la tenés ahí, mira, verás. La tengo acá. De todas las historias, mirá lo que es eso. Yo te agarro. Precioso. La verdad que Gemán Peralta la rompió. Es lejos la mejor tapa de todo el libro. La pregunta, ¿esta tapa va a ser para todas las ediciones o es justamente porque lo auditó Omnipress? Yo creo que cada país... Va a tener su tapa. Va a tener su tapa. Su edición. Y yo creo que haría eso. Yo creo que si estoy en Camerún y me ponés una tapa argentina, digo, dale, loco, ahí la historia de Camerún. Sí, sí, increíble. Y también es increíble, ¿no? Que como bien vos decías que estamos ya viendo en pantalla, aparte de lo que es esta historia del Joker Argento, ¿qué? No es. A ver, un Joker argentino, bueno, viste que a veces lo disimulan para no ser tan de cada lugar. Bueno, acá habla de Buenos Aires, de las barras de lo que son de los equipos de fútbol, bien canastidistas, con nombres y apellidos como Los Borrachos del Tablón, La Doce, o sea, se mete de lleno. Se mete de lleno al mundo delictivo de las barras bravas y me parece que es una buena idea linkearlo por ahí, como la influencia y el carisma del Joker, porque yo creo que acá creo que si pensás en lo que es un criminal carismático y pensás, supongo, en las barras bravas, tienen esto de que hay cierta gente que los admira, los idolatra y son a la vista criminales, digamos, no es sorpresa para nadie. Mirá, esa tabla es espectacular. Bueno, el guión justamente de Matías Timarchi demuestra esta vez a alguien como nosotros que somos argentos, que conocemos de qué se trata, que conocemos la cultura del fútbol, no es, no digo cotidiano, pero natural entender y conocer los diferentes negocios que gira alrededor del fútbol, pero en este caso, para quien está leyendo Joker, The World, en cualquier parte del mundo, sea en México, en República Checa, en Turquía, en Corea, del Sur, en Camerún, entender y meterse en este mundo delictivo de las barras bravas argentinas relacionadas al fútbol y nombrando a Boca, Rir, o sea, equipos poderosos, es muy fuerte. La verdad que está fuerte, está bueno y me parece que fue una gran idea porque ahí vemos el Joker, el Joker de la barra brava, el Joker argentino, y tiene esto de que usar los colores del equipo para hacerse el maquillaje, tiene una cierta, digamos, se viste chillón porque son los colores de su equipo, creo que cierra por todo la historia, me parece que está muy buena. No fue mi favorita del libro, tengo que... No, mira vos, pero... No, no, hay una que me gustó más. A ver, desde ya se ve bien, se siente bien, se entiende, este caso como bien vos decías, ¿por qué también, o sea, obviamente busca la influencia en el Joker para impartir miedo, para imponerse frente a sus enemigos, que en este caso sus contrincantes mafiosos dentro de la misma barra brava, y repito, a ver, toca todos los puntos que tienen que ver con este mundo real porque es genuino todo lo que cuenta, no es algo que, bueno, porque es un cómic, lo imagino, o sea, quien no conozca y esté del otro lado y empiece a, o escuche como los barra brava de Argentina, qué sé yo, bueno, este cómic lo demuestra 100% y le cae bien a lo que es el personaje del Joker que en este mundo mafioso y de subcultura, tal vez podés decirlo de esta manera, pero me dijiste que no es tu top preferido, el número uno. No, digamos, hay muchas historias que me gustaron, la que más me gustó, y sin decir spoiler, van a tener que comprarse el libro para ver si es así o no, es la de Corea. La de Corea, me encanta. La de Corea cierra por todos lados. Exactamente, que es este detective que... No, no digas nada, no digas nada. Bueno. Que lo vean porque si no se vamos a extender, yo creo que había que hablar de la historia argentina porque es lo que la gente quería saber, pero creo que estaría uno que descubra las demás historias. La única que sabemos que tiene en continuación es la historia de Japón, que Omnipress ya sacó el manga, que es One Operation Joker. Entonces, si no saben si les va a gustar el manga, cómprese Joker The World, Joker El Mundo y saquen su conclusión. Bueno, acá lo estamos viendo en pantalla, que lo bueno, lo divertido y lo diferente es que, como bien decía Nahuel, es un manga que está incluido, el primer tomo del manga incluido en este tomo. Y te enseña a leer, si vos no sos tan cercano a lo que son los mangas y las formas y demás, cómo se tiene que leer el manga, ¿no? Claro. Es un detalle lindo, importante. De atrás para adelante, por cierto. Digamos, lo lindo es ponerme en cámara un toque. Sí, claro. O sea... Estás un poco lejos para mostrarlo, pero sí. Empieza de atrás. Donde termina. Lo lindo del libro es que lo pensás de este lado o lo pensás de este. Está bien pensado. Tiene ese juego porque justamente es una historia de Japón que es a la manera en el cual se lee en este país asiático y demás las distintas historias y está bueno porque directamente te mete lleno en esta cultura. ¿Qué? Repasamos en Spinox. Repito, Joker The World. Este tomo que tiene tres historias de Joker en diferentes partes del mundo para que puedas disfrutar y conocer diferentes culturas, como tal vez le pasó a Anahuay con respecto a lo que era la historia de Brasil, como también tenés en Turquía, en Corea del Sur, República Checa, Camerún, en Polonia, en Alemania y demás en un tomo espectacular que ya tenemos el agrado de disfrutar. Gracias a los amigos de Omniprés que desde ya, para mí, está muy bueno y lo súper recomiendo porque es algo diferente. No sé vos. La verdad, buenísimo. Así que esto fue el momento de Comics en Spinox y nos queda un poquito más porque todavía hay mucho más para repasar. Gracias por ver el video.